¿No te acuerdas? ¡Qué amor! ¿Eso es eso? ¿Tenemos estudiado en la grabación de los estudios? Estudié en la escuela carrera. Joaquín Morro. Ni corones. Ni corones. Ni corones, Marcos. Ni corones. Ni vieja para O Oćub. Oye, tiene la Marcota que está haciendo una... Pero Marcos, la gente tiene coloriñe. Coloriñ slick a mí, coloriñucks etc. El... ¡Siquí ahí, llamada tú! Yo te doy una marrota verde ¡Betela! ¡Betela! ¡Gilus Fede! ¡Que revolucionen tu mergarela! ¿Ondo hay? ¡Térsame al gusto, bestela a hacer! ¡Bestela a hacer! ¡Sorba a tu ser! ¡A ver! ¡Qué roba por ti yo! grabación grabación a ver su 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 que no que no que no que no que no ¿Qué? Se están ¿Bes? ¿Auto a Ruria? ¡Ahí no soy la tía! ¿Auto a Ruria? Me quiero salir ¿Ni ha tú? Mira, tú ¡H catalogar! ¿Alta y te lo tengo en혁? ¿Goreta también? si pudiera tanto ¡Dali! ¡Bacasteas! ¡Lavito y Lucas! ¡Loreta también! ¡Y bonitas! ¡Coraz! ¡Aprovo! O sea, este o... esta caso se buko... ...na marrotxeko ulertu teo... ¡Ay! ¡Ah! Pero no... Esta... Esta... ¡Horri! ¡Horri! Hori eta... ¡Horri eta iten! Amen! Baina guna de gukura ikustia, hola, arteginanda hola... Hora zenaita txoa... En... O... Ata, aleetak... ¡Ojo, ma! ¡Zurria, azorri! ¡Ojo, ma! ¡Horri eta... ¡Karri eta... ¡Este hori eta... ¡Aa! Oye, voy a llamar. ¿Estás muy bien? ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No te dénme eso fingido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se me ha venido a escaso? ¿Se me ha venido a escaso? ¿Estás grabando? ¡Ah! ¿Es que es el de aquí? ¿Esto es el de aquí? ¿Estás grabando? ¡Qué guantino! ¡Gracias! ¡A ver! ¿Se trabaja así? ¡Aquí? ¡No! ¡No! ¡Qué cabalino! ¡Qué monstruosión! ¡Qué cabalino! ¡Qué monstruino! ¡Ala, qué moro! ¡Qué inquirina! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué armada! ¡Qué mala! ¡Qué lindo! ¡Qué cabalino! ¡Qué cabalino! ¡Qué cabalino! ¡Esperate!